Es tiempo de familia, de encuentros que nos llenan el corazón. Así es la Navidad, una época que nos ilumina y nos lleva a un viaje sorprendente. Es la aventura de imaginar, de regalar optimismo y cercanía, de conocer y maravillarnos de nuevo con el mundo que nos rodea. Navidad es el momento perfecto para recorrer la gran diversidad de nuestro país, vivir nuestra ciudad, compartir lo que somos, nuestro barrio, nuestra casa. Nuestro mejor regalo de Navidad será este año la alegría de Colombia, sus paisajes, la sonrisa de la gente, la naturaleza que nos inspira, los sueños que todos compartimos. Vive con nosotros la Navidad en Medellín y recorre los alumbrados de EPM que te llevarán de la mano por la magia de la naturaleza, lugares donde habita la vida, el vuelo de los pájaros, el rumor del bosque, los árboles que respiran con nosotros, los animales de la selva, los grandes y pequeños habitantes de un territorio que es único en el mundo. Transformemos este momento en un gran regalo para compartir en familia. Vivir juntos la experiencia Colombia, paraíso mágico de luz en Navidad. Invitan EPM y la Alcaldía de Medellín.